Hola a todos, hoy te presentamos un video de educación en inglés como nunca antes has visto. Aprende inglés real escuchando la pronunciación y entonación de diversos hablantes nativos. Aprenderás las frases esenciales que necesitas para conversar con hablantes nativos. Te darás cuenta de lo útiles que son las frases esenciales que aprendiste aquí cuando veas películas y series. ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete! ¡Get over here! ¿Por qué would we do that? ¡Can't wait to see this! ¡Let's take it from the top! I can read your mind. ¡I'm not like you! I'm struggling. I'm struggling. I'm struggling. I'm struggling. I'm struggling. I'm struggling. Estoy luchando. I'm struggling. I'm struggling. I'm struggling. I'm struggling. I'm struggling. Estoy luchando. I'm struggling. I'm struggling. You saved my life. 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 Me salvaste la vida. You saved my life. 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 Me salvaste la vida. You saved my life. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Ven aquí. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué haríamos eso? No puedo esperar a ver esto. No puedo esperar a ver esto. No puedo esperar a ver esto. Buena decisión. Buena decisión. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Te leo la mente. Te leo la mente. No soy como tú. No soy como tú. No puedo esperar a ver esto. 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 ¿Ya llegamos? ¿Estamos ahí todavía? 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 Vamos a empezar de nuevo. Estoy luchando Te leo la mente Ven aquí No soy como tú Me salvaste la vida ¿Por qué haríamos eso? 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 Buena decisión ¿Por qué haríamos eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas decisión! Buena decisión Vamos a empezar de nuevo Vamos a empezar de nuevo Te leo la mente Te leo la mente Te leo la mente No soy como tú No soy como tú No puedo esperar a ver esto ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Vamos a empezar de nuevo Estoy luchando Te leo la mente Te leo la mente Ven aquí No soy como tú Me salvaste la vida ¿Por qué haríamos eso? 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 I'm struggling You saved my life 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 Are we there yet? 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 Get over here 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 Why would we do that? 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 can't wait to see this i 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 can't wait to see this that's a good car 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 let's take it from the top let's take it from the top so let's take it from the top come on let's take it from the top let's take it from the top i can read your mind 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 i can read your No, 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 no ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? i can read your mind i can read your mind i can read your mind i get over here 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 i'm not like you No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!